¿Qué es la reconquista de la península ibérica? El Islam han ingresado a toda la península ibérica, la han conquistado completamente, no solo por una cuestión militar, sino también por una cuestión cultural. Ellos traen mucha cultura. Las primeras universidades de Medio Oriente son universidades anteriores a muchas universidades europeas. El conocimiento es bandera. Ellos no llegan solo por la fuerza a España, sino que llegan por mucho conocimiento. Recuerden que Alejandría, la biblioteca de Alejandría, hemos hablado de Alejandro Magno, la biblioteca de Alejandría está en una zona de Medio Oriente. Bueno, las primeras traducciones del griego hacia otro idioma se hace al árabe. ¿Qué significa? Que el conocimiento astronómico, matemático, geográfico es muy importante. Y es muy importante en todos los sentidos. En 1492, los mapas que llegaban a las manos de los viajeros, de los nuevos viajeros, porque los viajeros... 1492, España, reina Isabel, rey Fernando II. Ellos han logrado unificar España, porque Fernando es de Aragón, Isabel es de Castilla. Aragón y Castilla se unen. Cuando se unen, dicen, ahora vamos por todo. Tenemos que conquistar toda España. Y les queda solamente la zona nazarí. La nada. Lo que ahora podemos ir a conocer, les cuento, si alguno puede, es genial ir a ver eso, porque ahí van a ver la cultura que tenía esa gente. En ese lugar está Boabdil. Boabdil es el último hombre que representa a esta cultura que durante ocho siglos dominó la península ibérica. La reina Isabel ha gastado lo que no tiene para poder estar en ese momento frente al fuerte, a la Alhambra. Alhambra significa tierra roja, a la tierra roja de Boabdil. Está a punto de conquistar. Se para frente a sus hombres y les dice, hemos llegado hasta aquí invirtiendo todo el tiempo del mundo. Hemos llegado hasta aquí invirtiendo todo lo que nosotros podemos. Les pido que conquistemos hoy. Claro, se estaban acabando todos los dineros. La miseria que había en la península ibérica en 1492 era terrible. Estamos hablando fines de 1491. El 2 de enero de 1492 se conquista la Alhambra. El ejército español ingresa hacia Alhambra. Cuando ingresa, la reina Isabel y Fernando de Aragón pasan a ser los verdaderos poderosos de toda la península. ¿Para qué nos sirve conocer esto? ¿Qué triste sería una persona que no conozca de dónde procede, de dónde viene, las historias del mundo? A veces se repite... El muro de Donald Trump fue una idea, pero había un muro muy grande, que era el de Adriano, que se puede seguir viendo y que tenía cientos de kilómetros. O sea, las historias se van repitiendo. Bueno, pero estamos en el 2 de enero de 1492. La reina Isabel pasa a ser una reina importante. Y lo que se entiende es que ahora van por todo. Ahora van a cruzar el Mediterráneo y van a ir hacia todas las conquistas nazaríes. Ellos quieren cruzar y hacerse dueños de toda África y de todo el Medio Oriente. Eso es lo que se entiende en ese momento. Bueno, pero ahí llega un genovés que les trae un plan. El plan es para ir a la Isla de las Especies. ¿Por qué es importante ir a la Isla de las Especies en 1492? Por el mar. Porque recuerden que antes el Sacro Imperio Romano estaba dividido en dos grandes imperios. Uno estaba en lo que hoy conocemos como Turquía, Estambul. Bueno, en ese lugar estaba un lugar que se llamaba Constantinopla. Constantinopla era la puerta de entrada de lo que llamamos el camino de la seda. El ingreso del dinero que viene o de los conocimientos o de las mercancías que vienen de pueblo en pueblo caminando desde China hasta llegar a Roma y de Roma dividirse en distintos lugares. Bueno, se ha cerrado la puerta cuando Constantinopla cae en el poder de los otomanos. Los otomanos empiezan a cobrar diferentes dineros. Ya no hay tanto... No son tan amables. Entonces ya no se puede ir por el camino de la seda a buscar las especies. Entonces se puede cobrar. Por eso los descubridores. Esto es una cuestión que se va... Entonces comienzan los grandes viajes de los descubridores. Estos viajes de los descubridores, cuando llega este muchacho que dicen que vos le podías dar un papel, una escuadra y un lápiz y Colón te hacía un viaje. Esta es la parte épica. También hay otras partes que dicen que el hombre era... Por supuesto estaba buscando dinero. No hay un solo viaje que se haga si no es la búsqueda de dinero, de riquezas. Luego la consecuencia va a ser un descubrimiento. Pero la consecuencia va a ser eso. El propósito va a ser busquemos riquezas. ¿Por qué? Porque imaginen un país en guerra, no importa cuál, que ha pasado ocho siglos en guerra permanente, termina de conquistar, ya es dueña de todo, pero esta vez se quedó sin plata, se quedó sin dinero. Son pobres, son dueños, pero al mismo tiempo la guerra destruye las economías. Es como una pandemia, es muy parecido. Destruye la economía. Están destruidos económicamente. Cuando llega el propósito de este hombre, de Colón, el viaje de Colón cuesta dos millones de maravedíes. Dos millones de maravedíes, no sabemos nosotros hoy cuánto dinero es, pero para darle una idea, el viaje de Magallanes va a costar nueve millones de maravedíes. En el momento es muchísimo dinero, son tres barcos con tripulación. Entonces la reina Isabel pide dinero y el viaje de Colón hay un... que es financiado por inversores alemanes. No pueden hacer el viaje si no. Y se van al viaje. Pero cuando salen, ya hay gente que dice que el viaje va a ser un desastre. Hay gente que ya está... Y algo de eso había, porque no había tanta certeza. Bueno, finalmente Colón llega a América, comienzan las conquistas, estamos hablando de 1492. Ya en 1494 hay un tratado, los portugueses se quejan al Papa porque el Papa al comienzo da un apoyo total para semejante descubrimiento, que son las Indias a través de otra ruta. Entonces viene el Tratado de Tordesillas que hace que divide de 100 leguas desde Cabo Verde, todo eso es para Portugal, y de allí en adelante todo es de España. Bueno, comienzan los grandes descubrimientos, descubren, ya sabemos, van a venir el descubrimiento de Perú, y en Perú no hubiera sido tan trascendente si no encontraron un cerro de pura plata que se llama Potosí. El cerro de Potosí es un cerro exquisito, más que nada por el dinero, ¿no es cierto? No podían sacar el dinero, les quiero contar, no era fácil para ellos el dinero. Entonces llegó un alquimista español que fue el que logró limpiar la plata con una alquimia que hizo, y ahí comenzó a picarse la piedra en el cerro de Potosí, en la actual Potosí. Bueno, entonces comienza la riqueza. En el año 1500, que es hijo de Juana, después le van a decir Juana la Loca, que es en realidad este hijo de Juana la Loca, es hija, Juana la Loca es hija de Isabel, ¿se acuerdan de Isabel? La que le da las joyas y el dinero a Colón. Bueno, la hija de Isabel se llama Juana. Ella no va a tomar el mando del país, pero su hijo, que se llama Carlos I, sí. Ahora, en esa época, les cuento, los reyes estaban todos conectados entre sí. Entonces, los abuelos de este Carlos I eran dueños de Italia, el otro de Flandes, Holanda, el otro había, bueno, su mamá, Castilla. Entonces, por ende, le quedaban todas las tierras de Castilla y todas las conquistas de América. Bueno, el hombre en un momento fue, se transformó en el dueño de todo. Les quiero contar que no había una persona más poderosa en el mundo que Carlos I. ¿Saben cuánto era? Veinte. Con veinte años era el chico más poderoso del mundo. Bueno, eso, imagínense, ¿no? Que de golpe tenés todo. Ya tenías, porque son familias ricas, son gente, son poderosos, son feudales. Bueno, y encima ahora tenés todo. Díganme, si cuando vos le regalás a un nene un regalo, le hacés un regalo, y después le hacés otro, y después le hacés uno más, y cuando no sabe todavía jugar con el último, le traés un bolso lleno de regalos más. Y seguramente va a... Quizá no valore, ¿no es cierto?, las cosas que tiene. Bueno, en este caso, fue un buen rey en relación a todo eso que vivió, pero no podía sostener todo lo que tenía. Muy buenas noches. No podía sostenerlo. No podía sostenerlo. Imagínense, tenía que ir a pelear por las tierras de Italia, después se le sublevaban en Flandes, después se le... Eran tan grandes, después Filipinas, tenían que mandar un barco a Filipinas, después ver cómo estaban las cosas en México, después fijarse cómo está en el sur. Es un lío. Así vienen las descendencias de los reyes, tratando temas locales y temas... Además, se va a meter con un tema que es el protestantismo. Llega la época de Lutero, justo en ese momento. Entonces, él va a enfrentar, van a venir las guerras por las religiones. Y en Europa, hay una gran revolución de eso. El tipo ha conquistado casi toda América, porque estamos hablando que en ese momento América del Norte era española, América Central era española, América del Sur era española, salvo la parte de Portugal por el Tratado de Tordillas, y no todo también. Y no se puede ocupar, porque está en guerras que andan dando vueltas por guerras por distintos lugares. Es la verdad. Anita de Dos Puertos. Gracias, viejo. Entonces, es fuerte, ¿no? Es fuerte el asunto. Y en ese contexto, los reyes no van a mandar siempre emisarios, van a mandar gente leales a los reyes, muy leales a los reyes, pero son leales a los reyes. No son los reyes. No son sus hijos, no son príncipes. Vienen aquí muchos, y al comienzo, gente que venía a correr todo riesgo. Si no tenés nada allí, jugate la vida en América. Así venían. Si no sabían si volvían los barcos. No sabían si iban a morir arriba de una cubierta de un barco. Los barcos medían 28 metros, 7 metros de ancho. No había donde dormir. Había que dormir arriba de la cubierta. Más adelante van a venir barcos más lindos en 1700, 1800, pero en los barcos de esa época del 1500 son cancarones de nueces. Muy bien planteados, ¿no? Roble para la parte robusta, este pino para la parte blanda, con brea, un olor, deberían tener los barcos esos, no solo por los tripulantes, sino por la brea que los inundaba, eran negros los barcos que viajaban, pues si no se pudrían rápidamente. En ese contexto España se va haciendo parte de esta América enorme, potente, gigante, inasible, no pueden matar a los nativos, los necesitan, necesitan a los hombres, los esclavizan, por supuesto, algunos los esclavizan, otros no los esclavizan, pero en definitiva vienen, y para poder explotar, porque recuerden que ellos vienen buscando dinero, tanto así, que en el periodo entre, dice, voy a leer algo de Quevedo, Quevedo, un poeta español, un escritor español brillante, lees cosas de Quevedo y te sacás el sombrero, y Quevedo dice, nace, cuando habla del oro y de la plata, dice, nacen las Indias honrado, donde el mundo lo acompaña, viene a morir España, y es en Génova enterrado. Les cuento, Felipe II, en el contexto que empieza a recibir, que es el rey que recibe los dineros más importantes, tiene cuatro bancarrotas, cuatro, cuatro bancarrotas, o sea, todo el dinero que le llega no le basta para todo lo que tiene que pagar, porque estamos hablando de la descendencia de este Carlos I, de este hombre que era el dueño de todo, la descendencia no sabe administrar esto, y esto es muy grande, todos los gastos son enormes, cuatro bancarrotas, les contabilizo lo que ellos llevan desde América, vamos a hablar de la independencia, pero está bueno verlo desde antes, ¿quieren? hablamos de la independencia, les leo el acta, ahora, ¿por qué no valoramos qué hicieron esos hombres viendo el viaje desde allá hasta acá? entonces decimos que en 1540 el rey de España, en este caso Carlos V, ya era, ordena la liberación de los pueblos indígenas, ¿escuchan eso, no? ordena la liberación de los pueblos indígenas, pero había tantos intereses en América que aquí nadie lo escucha, necesitan a los nativos, necesitan la explotación, entre 1541 y 1560 ingresaron de América a España por barco, entraban por el Guadalquivir y terminaron con una cosa que hay en Sevilla, he tenido la chance de conocerla, viajaban en esos barquitos y llegaban a la Torre del Oro unas 67 toneladas de oro y unas 480 toneladas de plata de Potosí, Alto Perú. En total, las 67 toneladas de oro para dar una dimensión serían hoy unos, hoy, pero en esa época, o sea, hoy, 2.800 millones de dólares es mucha plata, trasladenlo por favor a esa época y multiplíquenlo por todo lo que quieran, porque eso es en dólares hoy. y las 480 toneladas de plata son 276 millones de dólares. No existía la moneda, estoy haciendo, estoy tratando de traer una historia de dólares, perdón, de oro y plata para tomar una cierta impresión de que se trataba, ¿no es cierto? es muy fuerte. Para darles una idea, con 2 toneladas, perdón, sí, con 2 toneladas de oro, el rey francés saca a Ragnar Lopro de París, ¿no? O sea, el oro y la plata era la única moneda valedera para la época y, bueno, en definitiva, ¿qué sucede? El manejo o el desmanejo era tal que era muy difícil sostener a los que ya empecían a ser nativos de esta zona, los que se llaman criollos, desde allá les llaman criollos, aquel que ha nacido en esta tierra y es hijo o mestizo o vive en este lugar. Bueno, ¿qué sucede? Fernando VII es un rey muy interesante como rey, él va a va a derrocar a su padre para poder ser rey y lo derroca al padre y toma contacto con Napoleón, primero para dejarle paso ya que Napoleón está enojado con Portugal porque Portugal está permitiendo el comercio con Inglaterra y Francia estaba enojado con Inglaterra y Napoleón algún día vamos a hablar de Napoleón posiblemente bien en algún caso y muy mal en otro porque vamos a hablar sin tratar de admirarlo como todos lo admiran ¿viste? Napoleón qué gran estratega la mayor parte de estos estrategas han sido genocidas como Napoleón perdón que lo diga sin ningún pudor como Stalin como Hitler Stalin 60 millones de personas Hitler ya sabemos un atorrante y este otro también espero que ningún francés se enoje pero si buscamos muy bien estamos hablando de un despotismo terrible la tiranía estaba ahí bueno pues como me puse no quería decir esto bueno para no ofender a nadie nada más pero ¿dónde estaba? me fui bueno volvemos el tema es que esta instancia de éxito entre comillas de desarrollo en la zona cuando Napoleón va hacia Portugal tratando de tomar Portugal que lo logra pasa por España con permiso de paso y se da cuenta que España está desprotegida España tiene casi todos sus recursos militares sus hombres gran parte de sus hombres están en América el ejército es muy grande es uno de los ejércitos más poderosos del planeta pero está esparcido por todos lados es como si qué sé yo para dar un ejemplo es como que China pide para Estados Unidos no hay soldados por esa zona sino que están todos en distintas bases bueno algo así les pasó y entonces en ese momento Napoleón toma el reino de España luego España primero al rey y lo lleva preso y le dice que abdique y le entrega a Carlos IV a su padre el reino se está tratando de hacer un juego porque en realidad va a poner a su hermano a José José Botella le dicen es un contexto particular bueno en ese contexto 1808 Francia toma España y se hace un revuelo porque imagínense ustedes estamos nosotros acá somos parte del reino de España y de golpe ahora qué va a pasar cómo sigue esto vamos a ser españoles qué vamos a hacer entonces se piensa en la independencia hay muchas razones para pensar en la independencia pero se piensa primero en una revolución y no se sabe si la revolución va a durar entonces porque qué pasó en Chile bueno en Chile se revolucionaron pero hubo un problema hubo una guerra hubo muertes no pudieron lograr la revolución y acá sí se logra la revolución y ahí encontramos a personajes las frases increíbles estas de Belgrano que es un tipo es un tipo magnífico Belgrano pero dice si a las 3 de la tarde este señor no ha renunciado lo vamos a tirar por el balcón o sea hay mucha fuerza hay mucha violencia hay un momento de mucha tensión no es todo el pueblo es un grupo de personas que saben sobre esto que manejan la economía Belgrano es un hombre conocedor es un bachiller de leyes es un hombre que está trabajando en el comercio allí así como otros ¿no es cierto? Saavedra estaba pensando en bueno tengamos una continuidad independiente tengamos un gobierno propio y dependamos del rey no están pensando en dejar de ser parte del imperio no están pensando inicialmente eso pero si quieren autonomía porque no había respuestas había quedado congelado todo entonces viene la revolución pero una revolución puede quedar en eso nada más solo en una revolución una revolución que queda en una revolución es un peligro porque quedas en jaque mate para lo que va a venir entonces allí es donde se empieza a pensar destruir desde la revolución algo mayor realmente la independencia recuerden que el que moviliza todas las piezas de este tablero internacional es Estados Unidos Estados Unidos en 1776 declara su independencia hay revolución hay independencia le va a llevar unos años para eso y va a terminar en 1783 en un tratado en Francia diciendo que son independientes Güemes nace en 1784 o sea el avance de Estados Unidos por eso ellos dicen ser la democracia más vieja y tienen razón la democracia en realidad en el 508 antes de Cristo nace en Grecia pero nace en Grecia y no tiene la estabilidad que tiene una democracia norteamericana como esa que empezó en 1776 o se promueve o se propaga de esa manera entonces el tema exacto exactamente exactamente acá me hace un aporte muy valioso el ingeniero tema querían reconocimiento no eran reconocidos los locales entonces era una cuestión de reconocimiento estaban preparando todas las cosas en Estados Unidos cuando llega el momento este de la independencia es un momento muy potente y es realmente el disparador el primer disparador es una revolución que es la revolución francesa pero la revolución francesa llega por una explosión de la América Libre la América que se declara libre y les quiero contar una cosa que quizás ustedes sepan Estados Unidos cuando declara la independencia antes que nosotros declara la independencia hay una gran discusión que por tres votos gana la opción que vean esto es esto es fuera de serie reunidos los independentistas están preparando su constitución Washington entre otros cuando están haciéndolo hay una moción muy interesante que es si queremos ser libres del imperio inglés no podemos hablar inglés entonces Estados Unidos propone o en ese o en ese día se propone que se hable griego la lengua de la madre de la democracia comienzan a votarse y finalmente por solo tres votos terminan definiendo que no se va a hablar griego sino que se va a hablar inglés díganme si no hubieran cambiado muchas cosas por esos tres votos bueno continuamos ya el disparador estuvo en el norte entonces hay algunos personajes importantes como por ejemplo Miranda en Venezuela otro señor en México que luego lo van a matar y aquí la revolución de mayo o sea hay un movimiento de explosión luego de 1808 que Napoleón toma España bueno hay un movimiento de independencia pero es de revolución nada más desde 1810 donde Belgrano se va a Paraguay a pedir apoyo no le va bien se van al norte no es de cosa que se vengan las fuerzas del imperio de Perú perdón del reinato de Perú van al norte a contener hay muchas batallas en el norte hemos contado sobre eso en otros vivos y en ese viaje hacia el norte pasan los años ¿no? cuando pasan los años ¿qué sucede? Belgrano va a perder en Vilcapugio y Ayohuma va a ganar primero vamos a ser nobles con él las batallas más espectaculares de Belgrano son la de Tucumán y la de Salta ¿no? luego viene Vilcapugio viene Ayohuma algunas cuestiones tácticas ahí este que la verdad me dan pena porque Belgrano es el hombre todoterreno ¿no? que entrega todo bueno entonces ahí viene el encuentro entre San Martín y Belgrano en el 14 y San Martín va a armar una escuela militar San Martín es un hombre buscado para ayudar a esta causa ¿no? lo buscan lo busca Carlos María Alvear lo busca hace un acuerdo en Cádiz con él se lo lleva a Inglaterra varias cuestiones que suceden vienen de Inglaterra para acá en la Cunning creo que se llamaba la embarcación en el 12 comienza a armar el ejército de Granadero allí mismo comienza la batalla de San Lorenzo al hombre lo mandan a reemplazar a Belgrano que viene de perder a Yohuma y Vilcapugio arma una escuela de militar para enseñar táctica en el norte ya conoció en Buenos Aires Belgrano a Güemes habla con Güemes Güemes es la piedra basal de la táctica del norte entonces San Martín habla con Güemes les da clase de táctica 2000 perdón 1814 Belgrano San Martín no quiere quedarse en el norte no es por allí el camino él trae el plan continental en la mente entonces pide ir a Mendoza lo apoyan distintas cuestiones entonces se va a Mendoza Mendoza es Mendoza cuyo porque Mendoza en ese momento es Mendoza San Juan San Luis cuyo abre los brazos a San Martín abre los brazos a San Martín San Martín hay una hay una 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 fusión entre el pueblo y San Martín entre el ideal entre el líder ¿no? este hombre que atendía bajo una parra a cualquiera que pasara o sea él no tenía era un hombre muy abierto muy culto siempre llevaba una biblioteca San Martín ha viajado desde España luego aquí siempre tiene una biblioteca y la biblioteca la va a terminar en Perú ¿no? pero pero más allá de todo eso es San Martín un líder que conmueve a los mendocinos y los mendocinos lo conmueven a él hay una hay una hay una hay una vinculación increíble entre estos pueblos entre este pueblo y San Martín entre los sanjuaninos los puntanos y los y los mendocinos se va construyendo el cruce de los Andes ahora ya llega 1815 está preparando todo ¿no? ya hemos hablado de Fray Luis Beltrán hemos hablado de todas las cosas que se están preparando pero en 1816 San Martín está desesperado por la independencia ¿por qué? en 1814 Napoleón cae y España reconquista su territorio cae y va preso los reyes de toda Europa toman Europa entera el rey Fernando VII lo primero que hace es mandar 20.000 hombres 20.000 hombres en esa época es mucho para esta zona del mundo 20.000 hombres en barco y llegan a Venezuela destruyen todo tipo de 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 libertad y todo eso la destruyen toman Venezuela no hay foco sedicioso para los realistas en 1816 más que el norte de Argentina actual porque en realidad es el Jujuy y Salta que es una sola provincia en ese momento y San Martín en Mendoza preparando el gran cruce de los Andes que nadie sabe cómo va a ser entonces 1816 es un hito histórico increíble magnífico de valor de valentía porque era más fácil soltar que no enfrentarse decir que soy independiente cuando toda Europa se conquistó por los reyes cuando en Venezuela ya no hay poder que nos ayude cuando estamos solos solos porque los portugueses han tomado Uruguay porque como siempre estamos divididos nosotros porque uno le gusta el blanco y al otro el rojo estamos tan cegados en esa estupidez que también estábamos divididos en ese momento muchos dicen esos eran patriarcas había de todo muchachos había de todo entonces se hace esta búsqueda del Congreso para lograr la independencia pónganse un minuto en los zapatos de esos tipos un minuto si los españoles vienen los fusilan a todos vos firmaste a vos te fusilo usted quería ser independiente es la potencia del mundo acaban de destruir al ejército de Napoleón volvieron a ser potencia volvieron a tener poder y ahora seguís haciéndote el vivo había que ser valiente había que ser muy valiente para estar ese día y hay varias estrategias Manuel Belgrano propone una estrategia que está hoy la vemos fuera de contexto pero les digo una cosa es muy interesante lo que dijo que lo apoyaba San Martín quería ser una monarquía el hombre quería ser una monarquía y a un pariente de Tutá Camarú ponerlo de rey entonces entre reyes como toda Europa estaba llena de reyes bueno acá tenemos un rey que representa toda la zona del sur él quería unir toda América con un solo rey a la distancia lo vemos mal posiblemente pero en el contexto no era tan descabellado ¿por qué? y porque de esa forma es como que se igualaban las las presencias esta es la presencia del rey de Sudamérica y ustedes son los reyes de España de Francia que era el plan eso y al final de una jornada que que como para poder saber lo que pasaba decía nos los representantes de las provincias unidas en Sudamérica reunidos en Congreso general invocando al eterno que preside el universo en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos protestando al cielo a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligan a los reyes de España recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando sus sucesores y metrópoli quedar en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias todas y cada una de ellas así lo publican declaran y ratifican comprometiéndonos por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad de seguro y garantía de sus vidas haberes y fama comuníquese a quienes correspondan para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a las naciones detállese en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración dada en la sala de sesiones firmada en nuestra mano sellada con el sello del congreso y refrendada por nuestros diputados y secretarios allí por supuesto estaban encabezando francisco 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 de la prida justo ese día justo de santa maría de oro varios más la verdad es emocionante porque todo indica todo indica que había que ser muy valiente para firmar ese acta con tu nombre diciendo soy independiente san martín está esperando este papel san martín pide no cruzar los andes sin el acta de la independencia que indica que viene con la autoridad independiente no es lo mismo alguien revolucionado que un país independiente no es lo mismo is� ad Force su sant ab �� a am que am am val am Gracias por ver el video.